Revolución Network Hola, soy Marta Uribe y este es el episodio número 80. A partir de su propia experiencia de vida, Marta Uribe ha creado la filosofía KUMEN, que contiene los cinco pilares que los seres humanos necesitamos integrar para fluir en nuestra vida. Coherencia, unidad, merecimiento, espiritualidad y negociables. Esto es Filosofía KUMEN con Marta Uribe. En este episodio quiero hablarles sobre el perdón como un acto de amor hacia mí mismo. El perdón es un tema súper amplio y obviamente tiene que ver con, digamos, algunos dichos populares de yo perdono pero no olvido o al contrario, perdonar es no tener memoria, entonces que todo se me olvida o yo perdono pero si hay arrepentimiento. Y aquí no estamos hablando de pedir perdón, estamos hablando de el perdón. El perdón como un acto de amor, como una opción y una decisión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Finalmente, quien tiene algún dolor, rencor, resentimiento, rabia, tristeza, lo que sea, es porque tiene algo que no ha solucionado. Obviamente, sobre lo que estamos hablando tiene que ver con que alguien hizo algo, nos hizo algo, le hizo algo a alguien nuestro, lo que sea, que no nos permite, digamos, avanzar. Y entonces, digamos, esos sentimientos que tenemos ahí guardados de rabia, rencor, resentimiento, todo eso sigue ahí guardado. El acto de perdonar en sí no es decir, ay sí, yo te perdono, no te preocupes, no pasó nada, o yo te perdono pero igual no se me va a olvidar, o cosas así, sino es una decisión, es un tema mucho más amplio. El perdón es una opción que tenemos las personas para liberarnos, liberarnos de una cantidad de sentimientos que nos tienen amarrados hacia otros y que en el fondo, pues no nos dejan avanzar, no nos dejan avanzar. El perdón tiene mucho que ver con el tema de la aceptación que les he hablado aquí antes, es muy diferente la resignación a la aceptación. En la aceptación hay un tema donde yo también acepto una responsabilidad, ¿vale? Y aquí, con respecto al perdón, también es aceptar la responsabilidad de lo que son las percepciones propias, porque finalmente hay una percepción, no unos hechos objetivos como tal. Entonces aquí tengo, digamos, varios ejemplos. Tengo el ejemplo de dos amigas que siempre se han querido mucho, pero por temas, digamos, de educación con los hijos han tenido, digamos, muchas diferencias. Y digamos que cada uno tiene sus puntos de vista válidos para cada uno, ¿vale? Pero entonces, cuando yo me quedo en mi propio punto de vista y en mi propia percepción, no es nada diferente a eso, una percepción. Y entonces me quedo con una cantidad de sentimientos de rabia, de rencor y dolor hacia otro que siguen ahí. No necesariamente perdonar tiene que ver con reparar, digamos, reparar la situación que hay, que sería el ideal. Pero tiene que ver con entender que yo tengo dentro de mí una cantidad de emociones que no me están haciendo bien. Si yo acepto que finalmente lo que pasa es una percepción de una realidad que yo estoy percibiendo y que por lo tanto me está generando a mí una cantidad de emociones. Pero esas emociones son emociones que no me hacen bien. A nadie le hace bien vivir en rencor, en resentimiento, en dolor, en rabia. Esas no son emociones que hagan bien. De hecho, si revisamos las personas que tienen, digamos, enfermedades crónicas, y uno puede entrar a profundizar en ellas, muchas tienen mucho resentimiento y rencor guardado. Y eso finalmente se queda ahí y empieza como a corroer por dentro todo lo que hay. Entonces, el tema de salud finalmente termina afectándose. Entonces, yo no estoy hablando aquí del perdón de salir y decirle a todos los seres humanos a nuestro alrededor que lo hemos perdonado y que nos vamos a elevar porque somos unos seres superiores. No. Estoy hablando del perdón como un acto de amor hacia mí mismo, como un acto de aceptación, donde yo lo que hago es que suelto lo que me tiene amarrado, lo que me tiene atado a una situación o a una persona y no me permite avanzar con tranquilidad. Es que es ahí. A mí me da, a veces me da risa, la gente como no está loco si cree que lo voy a perdonar. Pues es que el rollo no es el perdón hacia el otro. Estoy hablando de lo que a mí me está haciendo daño al no perdonar al otro. Y perdonar, como les digo, en el sentido de liberar. Porque finalmente el objetivo del perdón es la liberación. Entonces, si vemos el perdón hacia otros como un acto, digamos, como un regalo que nos damos a nosotros mismos, donde nos liberamos porque realmente merecemos estar libres y felices y no seguir atados a una cantidad de emociones que a veces los otros ni siquiera se han dado cuenta que tenemos. Entonces, yo no me estoy refiriendo aquí a no olvidar o desconocer que hayan pasado cosas. Por supuesto que tienen que haber pasado cosas para que yo tenga, digamos, o nosotros tengamos esas emociones. Lo que pasa es que si yo logro aceptar y logro entender que ese perdón es un acto de amor hacia mí y que el objetivo es la liberación, yo voy a poder seguir adelante, ¿sí? Y me va a pasar que si en algún momento, por algún motivo, hay que recordar algo sobre esa persona en una situación específica, mi emoción no va a ser de resentimiento, de rencor, de dolor o de rabia. Puede ser una emoción absolutamente neutra sobre la situación. O puede ser todavía mejor, una emoción divertida sobre los momentos buenos y una emoción de gratitud sobre los aprendizajes. Porque el perdón no se trata del otro, el perdón se trata de mí. Y cuando yo entiendo que tengo una cantidad de cosas que me tienen amarradas a situaciones, ahí es donde es importante tomar una decisión. Porque yo sí tengo la opción de liberar eso. El único que tiene control sobre sus propias emociones, sobre sus actos, sobre lo que hace es uno mismo. Entonces, yo debo decir que los que escucharon el podcast de No hay muerto malo, efectivamente ese fue un acto de perdón hacia mí, donde pude soltar todo lo que tenía guardado que no me gustaba y elegí quedarme con lo bueno. La otra persona no tiene ni idea si yo la perdoné, no la perdoné, nada. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con que literalmente me sentí libre, ya no estoy atada a ninguna emocionalidad que tenga que ver con todo eso que está atrás. Y cuando lo puedo contar o lo puedo hablar, ya no siento esas emociones. Ya no las siento. Estoy libre de todo ese dolor, rencor, rabia, como sea que haya sentido. Pero entonces, aquí digamos para resumir, es varios puntos importantes. El primero es que el perdón es un acto de amor, pero ese acto de amor es principalmente hacia quién, hacia uno mismo, hacia quien está sintiendo esas emociones que son las emociones que no me dejan avanzar, liberar esas emociones y sentimientos que no me están dejando fluir tranquilo, que me tienen amarrado. Entonces, identificar esa parte, eso es súper importante. Y lo otro es que hay que aceptar que dentro de todas esas discusiones y dentro de todas esas cosas siempre hay varios puntos de vista. Entonces, muchas son percepciones, no necesariamente mi verdad es la verdad del otro o viceversa. Ahí también es importante que si yo entiendo que muchas veces esos hechos, y sobre todo con el tiempo, dejan de ser tan objetivos porque están llenos de emocionalidad, al poder soltarlos, ¿sí?, puedo estar libre. Es un acto de liberación, es un regalo para nosotros. Entonces, yo los invito a que revisen qué son esos, dónde o con quién están sintiendo esas, digamos, emociones o sentimientos que son pesados, que nos hacen daño, como el resentimiento, como el rencor, la rabia, el dolor, las ganas de venganza. Digamos, toda esa línea de sentimientos para que logremos soltarlos, soltarlos. Entender que si yo los suelto, el bien es para mí. El otro ni siquiera sabe si yo los tengo o no los tengo. Esa es la parte más triste. Por eso hoy quiero hablarles del perdón, pero como de un acto de responsabilidad hacia nosotros mismos. Regalémonos esa liberación. Créanme que cuando uno logra tomar esa decisión y sentirnos liberados de todo eso que nos está amarrando, es como si nos hubiéramos quitado un peso de encima y podemos avanzar mucho más livianos por la vida. Espero les haya gustado. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta en Instagram arroba marta uribe consultoría, marta con th. A mi mail marta.uribe arroba muconsultoría.com.co Al WhatsApp, código de área en Bogotá, Colombia, 57 y al número 320-343-0503. Un saludo especial a todos y hasta el próximo episodio. Bye. ¡Gracias!